Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me cuides este Pero va a acertar muy triste Y así te vas a acuerdar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Pero sigo siendo el rey Una pedra en el camino También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Muchas gracias 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 Gracias